Hola, ¿qué tal familia? Y bienvenidos a un episodio más de este, su nuevo programa Sabores y Creaciones. Yo soy Julio García y me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo espacio donde hemos juntado y estaremos recopilando todas tus recetas y manualidades favoritas que hemos creado aquí en la cocina y te las estaremos compartiendo a través de sabores y creaciones. En el programa del día de hoy te presentamos unas manualidades, hoy no vamos a estar haciendo tanto cocina, sino más creando unas manualidades que en su momento hicimos flores de papel china para el Día de los Muertos, pero que tú puedes adaptar y personalizar para cualquier ocasión, incluso te sirven de decoración o si simplemente quieres hacer un arreglo a base de papel china, pues lo podrás hacer. Y también te estaremos mostrando una manualidad donde podrás hacer un florero con flores artificiales que también lo puedes personalizar para cualquier ocasión. Se me ocurre ahora que ya viene San Valentín, pues podemos personalizarlo con las flores de color, con algunas decoraciones de temática de San Valentín o para cualquier otra ocasión. Así que pónganse cómodos, hay que sacar nuestras mentes creativas el día de hoy y nosotros comenzamos con esto que es sabores y creaciones. Gracias por continuar con nosotros. Como les mencioné al principio, hoy te estaremos mostrando a hacer unas flores que en su momento las hicimos en temática de Día de Muertos, pero que tú puedes adaptar para cualquier ocasión. Solo necesitarás papel china y algunos otros materiales. Así que vamos a ver esta manualidad que hicimos junto a Estefanía Curiel. Adelante. El día de hoy no vamos a estar cocinando, vamos a estar haciendo algo un poco diferente. Tenemos aquí el día de hoy a una invitada muy especial que ustedes ya la conocen. Estuvo unas semanas aquí con nosotros haciéndonos un chamoy casero que fue todo un hit. Y el día de hoy nos vuelve a acompañar aquí en la cocina Estefanía Curiel. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Julio, muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti por venir. Muy bien, mi papás aquí con una nueva manualidad que son flores de papel china. Sí. Oye, hablando de la receta de chamoy que nos preparaste la vez pasada, súper popular. Tengo gente que me manda mensajes que dice, oye, la receta estuvo súper padre. Hace poquito vino una señora aquí al estudio y me dijo, oye, ya aprendí a hacer la receta de chamoy, así que fue todo un éxito. Y estoy seguro que esto también, porque justo es en temática de Día de Muertos, justo para estas fechas especiales. Entonces, cuéntanos, por favor, qué vamos a estar haciendo el día de hoy. Primero que nada, qué bueno que lo del chamoy fue un éxito. Sí, la verdad que sí. La verdad estuvo delicioso y muchas gracias por esto. A ti, a ti. Y pues en las flores, pues es algo muy básico, muy padre, muy creativo. Es una manualidad que lo puedes hacer con niños en casa, tú como familia y todo. Son flores de papel china, lo que le llamamos, ¿no? El papel que muchas veces se usa como para los regalos, para una bolsa de regalo. Para el regalo, para decorar el regalo, para todo eso. Ok, entonces cuéntanos cuáles son los materiales y ahorita empezamos con el procedimiento. Ok, miras, necesitamos tijeras, un hilo, palitos. Estos son de alambre, pueden ser igual para brochetas, lo que sea, de manera para detener la flor. Papel china, del color que ustedes deseen. Y pues estos son los cuadritos que vamos a utilizar para poder hacer la flor. Ok, y la idea de esto, obviamente hay varias variedades, vaya la redundancia, de flores. Pero la idea es que es inspirada como en una flor de cempasúchil, que es la flor típica o la flor tradicional que se utiliza para día de muertos. A ver, claramente. Esta es una idea de la flor de cempasúchil y es más que nada relevante lo que vamos a hacer el día de hoy. Exacto. Y justamente leí ahorita, estábamos leyendo un poquito de la información que tú realizaste, que la flor de cempasúchil es realmente muy importante en esta tradición, porque se cree que es como la flor que guía al espíritu, al alma, ¿no? Entonces, muy importante. Y hoy Steph nos va a estar mostrando cómo se hace una versión de esta flor, que la pueden usar obviamente para su altar, para su ofrenda, o simplemente como una actividad para hacer en familia. Para en casa. Ajá. Y más que nada que sabemos que muchas veces es muy difícil encontrar la flor de cempasúchil natural. Y a un altar no le debe de faltar su flor de cempasúchil. Muy bien. ¿Te parece si empezamos entonces? Nosotros ya aventajamos un poquito del proceso, pero cuéntanos cuál sería el primer paso. Mira, el primer paso, vamos a mover un poquito nuestras cosas. Muy bien. Sería doblar el papel china. Ok. Ok. Tenemos el pliego de papel china. Correcto. Lo doblamos a la mitad. Volvemos a doblar. Por mitad nuevamente. ¿Y cuántas hojas vienen aquí? Aquí son dos pliegos. Dos, ok. Ajá. Entonces, un pliego de dos hojas, lo vamos doblando por mitad. Sí. Otra mitad. Otra mitad. Que quede bien dobladito y en partes iguales. Ok. Para que la flor pueda salir de un tamaño regular. Y otro doblez. Así es. Otro doblez y que no sea difícil al momento de cortarlo. Perfecto. Ok. Ahora vamos a utilizar las tijeras para cortar los dobleces. Que van a ser por donde sea que haya un doblez es donde se tiene que realizar ese corte. Sí, porque si no lo realizamos, no vamos a poder deshojar la hoja. Digo, la hoja. Exacto. Ajá, la hoja. Para poder hacer la flor. Exacto. Y bueno, nosotros, obviamente, como siempre, ya tenemos uno acá previamente cortado, pero el procedimiento es básicamente como lo va haciendo Steph. Doblamos, vamos cortando y le quedarían aquí. Yo puedo ir mostrando las hojitas que aquí pues a Steph también ya le van quedando. Que son muy necesarios estos cuadritos para poder hacer la flor. Ok, entonces, ¿qué seguiría una vez que ya los tenemos cortados? Los tenemos cortados, mira, aquí los vamos a dividir. Muy bien, yo te voy siguiendo. Tú más o menos nos vas dando las instrucciones. Dando las instrucciones, sí. Es por hoja y al momento de partirla, pues solo es para una hoja, para una flor. Para una flor, perfecto. Así es. Después vamos a cortar un pedacito de hilo. Ok. O sea, como unos, ¿qué? 10 centímetros. ¿Y este puede ser de hilo cualquiera? Cualquier hilo, ajá. Perfecto, aquí tenemos uno. Obviamente no creo que se vea en cámara, pero aquí tenemos ya un... ¿Es hilo en nylon? Un pedacito de hilo. Va a ser para los dos. Y te ayudo con el otro. ¿Y esto para qué va a ser? ¿Para qué nos va a servir el hilo? El hilo nos va a servir para el momento de nosotros hacer el siguiente paso, que es doblar el papel en zig-zag, se podría decir. Vamos a hacerlo. Nos va a ayudar para detener el papel. Como para amarrarlo más o menos. Para amarrarlo, exacto, y que se haga la magia de la flor. Ok, entonces aquí vamos doblando más o menos estilo acordeón. Acordeón, sí. Que va de un lado hacia el otro. Hacia ahí. ¿Importa el grosor de los dobleces, Steph, o no? Sí. Y más o menos yo creo que tiene que ser la manera de tu dedo. Del dedo, ok. Del dedo. Creo que los dedos están un poquito más anchos. Pero... Es el detalle que tú le vayas a la flor. Creo que lo importante de este segmento y de lo que a mí me gusta compartir, Steph, son actividades que se puedan hacer en familia. En familia. Que ahorita los niños de repente están buscando algo divertido que hacer, un fin de semana o algo, y esto, pues la temática está perfecta para esta temporada y súper fácil. Y más que nada que aprendan sobre la cultura. Exacto. Que es lo más importante. Exacto. Bueno, ya tenemos aquí el doblez. ¿Así está bien el mío más o menos o qué? Sí. Sí, Julio. Así quedó el mío, mira. Para que vean, es un corte estilo acordeón. Ajá. ¿Y luego? El siguiente paso es con el hilo que ya habíamos cortado previamente. Ok. Por la mitad lo vamos a amarrar. Atar. Ok. Entonces atamos, hacemos un nudo aquí. Yo enredo el hilo de una manera... Ah, ok, ok. ¿Tú le estás dando algunas vueltas? Sí. Ya veo. Para que quede bien atado, bien seguro. Sí, bien seguro. Y... Lo atamos por acá. Oh, my God. Y ya nada más hacemos el nudo. El nudito. Tú me decías ahorita que depende cuánto lo aprietes o qué tan apretado quede el nudo, va a afectar un poquito la forma de la flor. La forma de la flor, exacto. Si lo quieres apretar un poquito más, te va a quedar de una manera como más en conjunto, más pegadita. Ok. Y si no lo aprietas tanto, te va a quedar de una manera más abierta, que se va a ver mucho más grande. Ok. El siguiente paso es cortar en la orilla, el de la forma en que tú vas a querer... Del pétalo. Del pétalo, de la flor. Lo cortas de esta manera. Híjole. Si quieres, ahorita te ayudo. Sí, porque creo que estas tijeras no están muy buenas. Están pequeñas. Entonces, te dejo tú que lo hagas. Ok. Mientras tanto, bueno, como mencionamos, la idea de esto es que sea algo para Día de Muertos, para esta época que es muy tradicional y muy típica en México y en otros países de Centroamérica, incluso Guatemala, ¿no? En el sur de México también. Bueno, Steph, tú que eres mexicana, has vivido en México, te ha tocado vivir en el sur de México. ¿Cómo has visto tú que te ha tocado vivir en cuanto a esta tradición de Día de Muertos y qué es quizás lo que más tú recuerdas de esta bonita tradición? Ay, mira, pues yo me sorprendí la primera vez que vi todo esto porque si han visto, y voy a utilizar la referencia de la película de Coco, como lo viven las personas... Gracias. Sí, de nada. Como lo viven las personas del sur de México, es de esa manera. O sea, les dedican una noche a la tumba de la persona. Ahí comen, ahí disfrutan, les ponen música, bailan. O sea, es como si en verdad la persona estuviera ahí presente, que se supone que sí debe estar porque es su alma, más no su cuerpo. Y algo muy bonito que me parece que tenías tú aquí en tus notas es que es un día, realmente es una celebración para estar felices y no tristes. Y no tristes. Que creo que muchas veces, pues obviamente la muerte es algo triste, obviamente, para todos. Es algo doloroso. Pero el transformarlo en una celebración tan bonita, creo que es lo que le da ese... Ese amor. Ese amor. Bueno, ¿qué prosigue? Bueno, el siguiente paso es... Vamos a estirar un poco esta parte. Ok, la vamos a abrir. Ajá, vamos a abrir. Y vamos a tocar... Como ir despegando. Despegando. Hoja por hoja. Hoja por hoja, exactamente. De esta manera. Y aquí esto ya es lo que le va a dar la forma, más o menos, de la flor. Pues aquí no parece que tiene forma, ¿verdad? Pero ya va agarrando. Exacto. Muy bien, entonces de aquí nada más vamos despegando. Despegando. Y lo padre es que depende de la forma en que tú hayas cortado el piquito que previamente cortaste, es lo que le da una forma distinta a cada flor, ¿no? Sí, y a pesar de que sea el mismo proceso. Sí. Entonces ya aquí uno se toma su tiempo, va despegando poco a poco. Creo que de todos los pasos, este es como el que lleva un poquito más de tiempo y paciencia. Ajá. ¿A ti nunca te ha tocado vivir el día de muertos? Fíjate que sí, justamente hace unos años estuve en Quintana Roo, que es también más al sur del país. Sí, más al sur. Y también me tocó ver muchos altares, incluso en las calles. O sea, incluso en las calles, afuera de las casas la gente ponía su altar. Mucha flor de Sempasúchil, obviamente, es algo que se ve muchísimo. En el piso, ¿no te tocó ver cómo decoraban? Sí, las Catrinas, las Catrinas también, que es también un símbolo de la muerte, pero que se representa también de una forma muy bonita. Más que nada, elegancia. Elegancia, exacto. Sí, porque es la señora con sus sombreros, sus collares. Claro, el vestido, los collares, la corona de flores. Entonces, creo que eso, nuevamente volvemos, que le damos como un twist a la muerte de una forma mucho más... Que no sea tristeza. Que no sea tristeza. Porque es un día de celebración, más no de tristeza. Exacto. ¿Cómo vas con tu flor, Steph? Ah, ya casi la terminó. De hecho, también sabías que es una celebración, o sea, ya declarada por la UNESCO de Patrimonio, Humanidad y Material. En México. O sea, por el mundo. Exacto. Es por la UNESCO, exacto. Pues... Ok, a ti ya te quedó, yo sigo trabajando en la mía. Pero, ¿qué sería el siguiente paso, una vez que ya tenemos la flor como la tienes tú? Aquí ya está la flor. Entonces, el siguiente paso sería, con el alambrito, le vamos a dar como un giro, para que se haga como un ganchito. Ahí se puede ver. Y lo vamos a poner por el medio de la flor. Ok. Vamos a tratar de abrirlo un poquito, para que se... Nada más se enganche. Ajá, en el medio. Y se puede enganchar. Y lo cerramos. Se va a destruir un poquito la flor. Pero ya lleva el momento de acomodarlo. Y vean nada más, qué bonita esa flor. Yo aquí sigo con la mía, pero vean el producto final que ya nos tiene aquí Steph. Obviamente acá también pueden ver unas que Steph ya nos había hecho previamente. Sí, vamos a... Y qué bonito, qué bonitos los colores, muy vibrantes y muy fáciles. Sí, eso es muy importante, que los colores tienen que ser vida. Muy coloridos. Colores que en verdad llamen la atención, porque eso es lo que pasa en el altar. Muy bien. Es muy importante incluirlas en las de papel china, porque en el altar tienes que representar cuatro elementos. ¿Cuáles son? Agua, fuego, tierra y aire. Y el aire es representado por la flor. Exacto, por el papel. Bueno, Steph, yo voy a seguir aquí trabajando en la mía. Tú ya terminaste. Como pueden ver aquí, quedan muy bonitas, súper fáciles de hacer. Y pues muchas gracias por venir a compartirnos un poquito más de esta tradición y esta actividad que pues todos ustedes en casa pueden disfrutar y conmemorar esta celebración tan bonita que tenemos, que es el Día de Muertos. Así que háganlo, inténtenlo y si lo hacen, yo siempre les digo, por favor, etiquétenos en redes sociales. Manden fotitos, porque están muy bonitas. Manden su foto, Steph. Muchas gracias, te veremos aquí próximamente, ya sabes. Gracias a todos. Nosotros continuamos con más de Conexión Latina. No se muevan, ya volvemos. Bye. Señoras, continuamos con la temática de flores el día de hoy, haciendo estas creaciones súper bonitas. Y a continuación te presentamos un florero de flores artificiales que nosotros lo hicimos hace algunos meses con temática de otoño, pero que tú ahora lo puedes renovar para cualquier evento o para cualquier celebración. Así que vamos a ver cómo se hace este florero. Y los invito a todos en casita a que ustedes le pongan su toque personalizado. Y vamos con esta manualidad. Adelante. Señoras y señores, nos encontramos, como pueden ver nuevamente el día de hoy, en la cocina del estudio, que es su cocina, como siempre les digo. El día de hoy no vamos a estar cocinando. La verdad es que yo no soy muy bueno para eso. Pero el día de hoy vamos a estar preparando una manualidad súper fácil que viene siendo un centro de mesa para esta temporada de Thanksgiving. La puede incluso utilizar para otras festividades. Y el chiste de esto es que es súper fácil de utilizar. Los materiales son muy fáciles de conseguir, ya que se consiguen en cualquier tienda, Walmart o cualquier tienda de manualidades y demás. Entonces tenemos aquí los materiales. Ahorita vamos a estar repasando todos los materiales y el proceso. Así que pues vamos a comenzar. Tengo aquí yo estas flores que son obviamente flores artificiales, que como les digo, las adquirimos en cualquier tienda, Walmart, tienda de manualidades. Y tengo acá también al lado estas que son como más follaje, hojas y demás, que obviamente el día de hoy estamos haciendo con temática de otoño. Porque lo bueno de hacer esta actividad ahorita en esta época con esta temática específicamente de otoño es que todas estas flores ya están en descuento. Entonces todo lo que es ahorita temporada de otoño y demás se encuentra en descuento. Es por eso que es súper barato de conseguir también todo esto. Así que esa sería una recomendación. Incluso para el año que viene usted puede adquirir los materiales desde hoy, desde estas fechas que están en descuento y tener ya todo listo para el próximo año. Ahora tenemos las flores. Como les digo, tenemos aquí un par de tijeras, cinta tape también por si acaso. Ahorita les voy a estar explicando más o menos. Voy a poner esto acá al lado. También vamos a estar necesitando estos que son floreros del tamaño que ustedes gusten. Yo tengo aquí, como podrán ver, uno más chico y uno más grande. Lo que voy a hacer es simplemente introducir el más chico adentro. Y esto nos va a dar este espacio que, como ustedes ven, queda como un huequito entre los dos floreros, lo cual vamos a estar rellenando justamente con esto, que viene siendo tipo paja o algún tipo de pasto seco. Pero realmente usted puede poner cualquier relleno que usted quiera. Incluso hemos visto dulces, le puede poner piedritas, le puede poner cualquier cosa que usted quiera, nada más como elemento decorativo. Nosotros el día de hoy optamos por este tipo de relleno que nos va a dar este efecto más otoñal. Entonces, esto vamos a estar necesitando. También vamos a necesitar una hoja de periódico, nada más de revista o lo que usted quiera, para rellenar lo que va a ser este florero. Esto nos va a dar un poco más de estabilidad a la hora de nosotros ingresar las flores, que ahorita van a estar viendo el proceso. Pero básicamente esos son los materiales. Súper fácil. Yo lo primero que voy a hacer sería más o menos aplastar el periódico y lo vamos a ir ingresando al florero chico. Recuerden que aquí tenemos dos floreros, uno más grande, uno más chico. Aquí lo estoy ingresando al más pequeño, como pueden ver. Y esto lo que va a hacer es que cuando nosotros ingresemos o metamos aquí las flores, pues les va a dar un poco más de estabilidad. Ahora, otra opción sería que con la cinta tape ustedes pueden cortar y hacer como un tipo de cuadrículo. Aquí no sé si han visto, para así de esa manera también detener las flores. Entonces, esa sería otra opción para utilizar la cinta tape y así detener un poco las flores. Yo el día de hoy estoy optando por el papel periódico. Ahora, lo primero que voy a hacer es empezar a rellenar entre ese huequito que tenemos entre el florero chico y el florero más grande. Y aquí uno va viendo más o menos, vamos acomodando también un poco. Aquí, como les digo, ustedes pueden optar por algún otro tipo de decoración. Depende de la temporada. Si es algo más navideño, puede ponerle, no sé, algunos dulces navideños o algo así. El día de hoy les digo, estamos optando por esta versión un poco más otoñal que nos queda perfecto para Thanksgiving. Realmente esto lo puede usar como centro de mesa o simplemente decoración para el hogar, ¿no? Que a veces hace falta darle un poco más de ese espíritu festivo a nuestra casa. Entonces yo voy a ir metiendo aquí, obviamente aquí uno se toma su tiempo, lo vamos acomodando súper bien. Y que se trate de ocultar también un poco ese periódico que tenemos en la parte inferior o interior más bien. Entonces yo voy aquí medio a acomodar. Si no, ahorita al final también podemos regresar y acomodar esto un poquito mejor. Aquí vamos viendo cómo nos está quedando. Creo que por el momento lo voy a dejar así. Ya al final, si hace falta regresar, pues lo podemos hacer y ya ir agarrando forma. Ahora, el siguiente paso ya nada más sería ir introduciendo lo que son las flores. Ahora, yo no soy experto, yo no soy florista, yo no soy nada por el estilo. Así que si yo puedo hacer esto, ustedes en casita también lo pueden hacer con la familia, con los niños para estas épocas. Yo lo que tiene más sentido para mí es ir ingresando, introduciendo las flores más grandes. Porque así vamos llenando los espacios. Y ya con los espacios más pequeños o con los huecos, vamos con el follaje, con las hojas y demás. Entonces yo simplemente voy a ir aquí colocando las flores. Tenemos una gran variedad, como ven aquí, de flores de otoño, flores naranjas, rojas. Y aquí lo divertido es ponerse creativo. Luego, aquí ya uno va viendo, pues depende del estilo o la creatividad de cada quien. Vamos ingresando las flores. Y algo de estas flores en particular, si se dan cuenta, es que son moldeables. Entonces usted puede doblar. Como ves, esta aquí ya está un poco doblada. Y así pues le da otro efecto a la hora de ingresar la flor. Entonces vamos metiendo las flores. Otra cosa importante de mencionar es que estas las corté previamente con un cortador de alambre, que no tengo aquí ahorita, de diferentes tamaños. Entonces esto es nada más nuevamente para darle un toque de dimensión, tener diferentes tamaños. Y lo padrísimo es que se van deteniendo justamente con el papel periódico que habíamos metido anteriormente. Entonces yo voy a seguir aquí colocando las flores. Vemos aquí cómo se van deteniendo. Le vamos dando forma. Voy a poner esta naranja acá por este lado. Y ya por último, esta roja la vamos a poner acá. Así quedó ya con las flores. Ahora lo que vamos a hacer es que tenemos aquí un montón de elementos decorativos. Como pueden ver, estos un poco más dorados, con brillo. Tenemos estos que son un poco más secos. Incluso estos que pareciera ser un tipo de pluma o no sé realmente qué es. Pero tenemos aquí una gran variedad de hojas. Esto también con algunos frutos. Entonces ya lo único que vamos a hacer es ir ingresando. Vamos a ir aquí llenando los huequitos donde veamos que hace falta algo. Y como les digo, yo no soy ningún profesional, pero esto es súper sencillo. Y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que no necesitan regarlas, señores. ¿Por qué? Porque son flores artificiales que nos van a durar toda la vida. Entonces yo voy metiendo. Voy a poner tal vez uno de estos elementos. Vamos a ponerlo por acá. Pongo tal vez otro por este lado. Y esto ya nos da algo más de textura. También tenemos estos que son dorados, como les mencioné. Vamos a poner uno por acá. Y otro por este lado. Creo yo, nuevamente, les repito, no soy experto ni nada, pero que todo esto es un balance, ¿no? Ir balanceando con todos los elementos para que nos quede bien bonito a la hora ya de finalizarlo. Siento yo que me hace falta tal vez acá de este lado un ramito de estos. Y le vamos a poner por acá, ¿por qué no? Uno más. Y voy a meter acá de este lado por último. Bueno, casi para finalizar uno de estos. Realmente el periódico nos da esa estabilidad para que las flores no se estén moviendo. Y pueden ver que el relleno que le pusimos nos da ese efecto muy bonito, ¿no? Por último, voy a ingresar estas por acá. Y yo creo que ahí está más o menos finalizado. Igual, usted le puede ir metiendo más del relleno. Podemos ir acomodando aquí un poquito las flores. Y como les mencionaba también, esto se puede adaptar realmente a cualquier temporada, a cualquier festividad. Es algo que si usted tiene flores de diferentes temporadas, pues las va rotando. No hemos visto también, por ejemplo, para Navidad, Día de San Valentín, algo más romántico con rosas, incluso para la temporada de primavera. Esto se puede adaptar. El día de hoy tenemos este centro de mesa que nos va a quedar perfecto realmente para la cena de Thanksgiving, que ya se aproxima en algunas semanas. Y no se tiene que preocupar por regarlas ni nada. Súper económico, súper fácil. Realmente todos estos materiales los puede conseguir en cualquier tienda de manualidades, en cualquier, en su tienda local. Así que, bueno, yo los dejo con este tutorial. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Si hacen cualquiera de nuestras manualidades o cualquiera de nuestras recetas aquí de Conexión Latina, por favor, tómele su fotito y mándenos su foto. Etiquétenos a través de las redes sociales que es TV8 Conexión Latina. Nos puede encontrar y nosotros estaremos ahí compartiendo sus fotografías. Yo me despido con este florero que ahora ya lo tenemos aquí para decorar nuestro espacio. Y nosotros continuamos con más del programa. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en este episodio de Sabores y Creaciones, donde como ya lo mencionamos, te estaremos compartiendo tus recetas y manualidades y otras creaciones que hemos recopilado y que te estaremos compartiendo aquí. Sin duda alguna, la cocina es un espacio muy importante en nuestras culturas latinas y pues quisimos crear este espacio para compartirles todas nuestras creaciones. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y que si intentan alguna de estas manualidades o cualquier otra creación que hagan en casita, tómenle su foto y envíenosla a través de las redes sociales para nosotros compartirla y pues compartir un poquito de todo lo que ustedes hacen en casa también. Yo con esto me despido. Gracias por acompañarnos y los estaré viendo aquí en el próximo episodio de Sabores y Creaciones. Buenas noches y cuídense mucho. Hasta luego. ¡Gracias!